Clara, acepta este anillo como señal de mi amor y de mi fidelidad a ti. ¿Qué es lo que está pasando? ¡Hay que lavarlo todo! ¿Qué gilipolleces estás diciendo? ¡Para! ¡Joder! ¡Vámonos! ¡Vámonos, Clara! ¡Vámonos! Tengo que encontrar a Clara. ¿No os habéis enterado de nada? Pues vais a flipar. ¡No te cases nunca!